Hola, yo soy el Dr. Carlos Oyer, médico de urgencias, y en este video de educación al paciente te voy a hablar de la hemorragia subconjuntival. La conjuntiva es la membrana delgada, húmeda y transparente que cubre la parte blanca del ojo. Debajo de la conjuntiva se encuentran nervios y vasos sanguíneos muy pequeños. Estos son muy pequeños y apenas se pueden ver. Son frágiles y cuando se rompan dan lugar a una hemorragia subconjuntival. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de ellas son espontáneas, sin causa aparente en la mayoría de los casos. Pero estornudar, toser, hacer presión, vómitos, trauma, presión sanguínea alta o cualquier tratón o desangrado, como personas que toman anticoagulantes, aspirina, plavix o cumadín, pueden estar a riesgo de la hemorragia subconjuntival. Síntomas. La mayoría del tiempo no está asociado con ningún síntoma. Puede estar asociado con una sensación de plenitud o irritación del ojo. El diagnóstico. Examen por sí solo es suficiente para hacer el diagnóstico, sin embargo, no debe haber sangre si se toca el ojo con un tejido. El tratamiento. No necesita tratamiento ninguno. Usted puede usar gotas para los ojos de venta libre para tratar la irritación de los ojos. Una de ellas es el NAF CON A. Seguimiento. Es importante que se debe seguir con un especialista de los ojos como un oftalmólogo, si la condición no resuelve en dos semanas o si usted ha tenido múltiples episodios de la hemorragia. Regresa a la sala de urgencia si usted desarrolla síntomas neurológicos, si hay dolor asociado con la hemorragia, si experimenta cambios en la visión o si el área de la hemorragia aumenta repentinamente. Para otros videos como este, vaya a www.edexitvideo.com. Pero recuerde que estos videos son educacionales y no deben reemplazar el cuidado o atención por un profesional de la salud.